¡Hola a todos! Hoy tenemos una receta muy fácil. Vamos a hacer unas tortitas de guisantes. Para comenzar nuestra receta vamos a cocer los 100 gramos de guisantes. Ponemos un poco de agua y esperamos hasta que empiece a hervir. Añadimos un poco de sal, como siempre os digo, a gusto de cada uno. Y a esto seguido vamos a poner los 100 gramos de guisantes y los vamos a cocer durante 10 minutos hirviendo. Después de 10 minutos de cocción escurrimos los guisantes y reservamos. Lavamos y picamos muy finitas las hojas de menta. Concretamente hemos cogido 22 hojas de menta. Y bueno, esto no tiene ninguna esencia, solamente hacer trocitos muy pequeñitos. Continuamos mezclando 60 gramos de harina con un huevo. Continuamos con los ingredientes y ahora vamos a poner la leche. Una vez que hemos echado toda la leche, añadimos el resto de ingredientes. ¿Qué cantidad de leche? Pues hemos echado 75 mililitros de leche o lo que es lo mismo, 10 cucharadas soperas. Y ahora pues vamos a poner la hoja de menta, los 100 gramos de guisantes, un poquito de sal, un pelín porque ya la habíamos echado a los guisantes. Y un poquito de pimienta negra molida. Y con un pincel lo untamos. Y ahora vamos a esperar hasta que la sartén esté bien caliente. Creo que me he pasado un poco con el aceite. Vamos a pasar una servilleta de papel y quitamos el exceso. Y hasta seguido vamos a echar las tortitas. Vamos a resolver la cuestión. Vamos a retirar el... Vamos... 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 le damos la vuelta ya tenemos todas nuestras tortitas terminadas pero bueno se sirve en un plato o en una fuente y cada uno pues se unta según su gusto con más o con menos queso este es un queso que hemos comprado que tiene ajo y fina hierba este es el queso con el que vamos a untar el resto de nuestras tortitas se puede encontrar en cualquier sitio si no de esta marca pues de otras da igual también os quería comentar que yo he utilizado guisantes congelados si los tenéis frescos mucho mejor pero bueno os tengo que decir que la tortita que he untado antes con queso me la he comido y está súper rica espero que la receta de hoy os haya gustado y si es así suscribiros hasta el próximo vídeo saludos para todos hasta el próximo vídeo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!